ahora sí me escucha ahora sí, campeón campeón es más grande que está con nosotros que habita en el mundo exactamente hermano, estaba diciéndole a la audiencia que yo tengo un privilegio muy grande, porque tú existas y es porque yo casi casi, tu nombre es igual que el mío entonces cada vez que me preguntan a mí oye, yo tú el Romero tú tienes que ir a algo con Joel Romero ese es mi hermano, ese es mi hermano y es orgulloso, sí, claro, ese es mi hermano claro, es mi bendición también que coincidamos con, los dos nombres empiezan con Y y que compartimos que vivimos también, que somos nacidos en la misma patria exactamente hermano y que que también tenemos la añoranza y el dolor por las cosas que están sucediendo en nuestro país que podamos estar del mismo lado que podemos estar del mismo lado de de la justicia exacto podemos estar del lado de la verdad verdad que que Dios siempre nos ha eh encomendado al ser humano que estemos siempre del lado de la verdad del lado de la justicia y para eso Dios nos dio un amor fuerte más que nuestras manos más que nuestra eh eh energía y nuestra fuerza nos dio la palabra Dios dijo que con solamente tener fuerza y fe en la palabra le diría a las montañas muévanse y las montañas se moverían porque con la palabra Dios hizo esta creación tan hermosa Dios la palabra para decir hágase la luz y se hizo la luz y digo hágase las tinieblas la noche y se hizo las tinieblas noche amén y Dios nos hizo a nosotros conforme a su voluntad Dios le dio al hombre una fuerza inmensa algo muy importante que es la palabra y nosotros debemos de utilizar esa palabra para poder tener nosotros los derechos de tener derechos amén no importa en qué plataforma en qué lugar en qué país estés reclama tus derechos con justicia con sabiduría con sencillez y humildad pero reclama tus derechos porque si el más grande de todos los grandes que es nuestro creador nos dio ese derecho al ser humano semejante a nosotros por simplemente con su licencia y formas de vivir de una forma deshonesta trata de humillar al mismo hombre por más de 60 años nosotros hemos sido calumniados hemos sido sometidos a una dictadura a base de engaños con represalia y fuerza ahora mismo estamos siendo sometidos todo lo que está pasando en San Isidro el cubano primeramente necesita hacerse de un solo cuerpo hay que obviar y quitar todo tipo de digamos de discrepancia que pueda tener el pueblo cubano el pueblo cubano el cubano necesita hacerse de uno solo ser una sola voz ser el mismo espíritu ser el mismo cuerpo y ser principalmente consecuencia con sus actos hacer crear un nuevo día y que este día valga la pena salir a predicar con ejemplo salir a predicar desde el principio desde nuestras casas porque el gobierno cubano lo primero que ha hecho ha sido ser muy inteligente ha hecho que el cuerpo cubano que todo el cuerpo de ese pueblo cubano sea dispersado sea dispersado a través del mundo como mismo sufrió el pueblo de Israel lo dispersaron a través del mundo el pueblo cubano necesita de nuevo reunir sus ovejas y ser uno en espíritu ser uno solo en cuerpo ser una sola voz así seremos fuertes así nuestra voz se podrá ser escuchada principalmente predicar a nuestros hijos con esa palabra en instruir a nuestros hijos instruir a nuestras familias para que no haya forma de que el enemigo pueda a nuestro equipo a nuestra gente dispersarlo a la vez que el enemigo te sepa dispersar somos hombres muertos y eso es lo que ha hecho el enemigo yo 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 llamo y exhorto al pueblo cubano donde quiera donde quiera que haya un cubano que alce su voz que alce su voz y que predique la verdad que predique esa verdad que tenemos nosotros dentro de nosotros dentro de nosotros que solamente nosotros la podemos hacer hacer valer que sea valiente que crean un nuevo día que sean consecuentes con lo que predicamos no es no es importante ahora que si somos negros que si somos de otra religión eso ahora no cuenta ahora somos un solo pueblo somos un solo pueblo es importante que la mentalidad de nosotros sea fuerte y que y que la mentalidad del cubano sea inquebrantable y que y que nos acordamos siempre de nuestros ancestros de todo lo que de donde nacemos nosotros somos raíces de hombres libres de hombres valientes como lo fueron los grandes mambices no nos dejemos no nos dejemos seamos capaces de hacer nuestro propio mañana seamos capaces de crear nosotros nuestro propio futuro que quedará para nuestros hijos que quedará para nuestros seres si no somos capaces de poder eh 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 levantar nuestras banderas y nuestras voces con 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 amor y con ahínco y con dedicación ¿qué pasa cubano? despiertan no es necesario eh 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 formar bulla o levantarse en arma no es necesario es necesario que cada día cuente es necesario que cada día que cada uno de nuestros cubanos dispersados en el mundo cuente nuestra voz se oirá solamente así yo yo he estado he pasado muchos días mirando soy un amador empedernido de la historia estudio bastante y he visto como la historia ha sido manipulada totalmente como 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 acuérdate que que el que el que maneja la historia maneja la verdad y le cual verdad la verdad de cada cual el gobierno ha dicho su verdad y mi gran pregunta es esta nos hemos encargado nosotros los cubanos de enseñarle a nuestros hijos nuestra historia nos hemos encargado nosotros a nuestros hijos de enseñarle de 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 doctrinarlos con la con nuestra historia nos estamos fijando en cosas vanas nos estamos fijando que si la comida que si esto lo otro hay que hay que hay que impartir historia hay que impartir verdad hay que impartir palabras la palabra es fuerte la palabra no será callada porque la verdad trae la palabra tiene que venir acompañada de una verdad y para que sea para que sea acompañada esa palabra con una verdad tiene que venir acompañada de una historia pero una una historia verídica ¿me entiende? y para eso hay que inculcársela a nuestros hijos que sea raíces en los corazones de nuestros hijos porque el futuro de nuestros hijos somos nosotros mismos si exactamente si no como vamos nosotros poder pensar en un futuro si el futuro de nosotros nosotros mismos lo estamos poniendo debajo de la cama es imposible que la luz alumbre que ilumine si tú la pones debajo de la cama sácala como dice una canción de un enciende una luz déjala brillar la luz de Jesús ¿entiendes? esa luz tienes que ponerla tienes que ponerla donde se haga donde la gente la pueda ver ¿y quiénes son los encargados de eso? nosotros 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 somos los encargados de que nuestra Cuba pueda tener libertad de que nuestra patria pueda respirar libertad una vez dije en una en una en una entrevista que si es necesario tomar armas habríamos que tenerla que tomar porque yo entreno aquí y peleo aquí en la reja pero yo tengo libertad porque cuando yo quiero yo abro la reja y nunca más volveré a estar dentro de la reja ¿y dónde es que está mi pueblo? ¿dónde está mi pueblo cubano? está totalmente encerrado dentro de una reja dentro de una reja llamada mentira y no tengamos miedo no tengamos miedo acuérdense de siempre de algo que tenemos nosotros cada cubano que es nuestro íntimo lean cada estrofa de nuestro íntimo nacional no tengáis miedo a morir por una muerte gloriosa no tengáis miedo no tengáis miedo cubano que muchos de nosotros quizás caerán no llamo a la guerra porque si algo más duro lo más duro que puede tener el ser humano en la vida son dos cosas es un desastre natural y la guerra totalmente pero es que Cuba está teniendo azotes de desastre natural todos los días prácticamente y Cuba no tenemos guerra pero tenemos una guerra psicológica más de 60 años a base de una mentira y hasta cuando nosotros vamos a ser partícipes no seamos partícipes de esa mentira lancemos la voz lancemos esa arma de que Dios nos dio que es la palabra cueste lo que cueste créame que el soldado de Dios ahora si está puesto en las filas cuente con un soldado más para lo que sea necesario para un para un porvenir serio cuenten con Dios Romero para un porvenir lleno de futuro para nuestro futuro que son nuestros hijos cuenten con el soldado de Dios siempre hoy yo hoy yo tenía pensado hacer una oración pero me dije no yo por qué orar mejor darle no una palabra de exhortación sino como dijo aquella Mariana Granjales tú ve empínate le digo a los cubanos caballeros salgamos nosotros tenemos esa fuerza mambiza adentro tenemos ese poder Dios nos dio ese poder a nosotros al ser humano qué está pasando estamos sentados estamos acomodados incluso a veces podemos decir que tenemos hasta miedo que no te tapen la boca que no te tapen la boca es preferible morir con una verdad que vivir amansillado con miedo solo me quiere decir que oraré por mi Cuba todos los días a cada hora oro por mi Cuba a cada hora oro por cada cubano que existe en el mundo por ver una Cuba libre ver nuestra patria no te tapen no te tapen no te tapen no te tapen